El día de hoy estoy en la Renonda Transpansna, donde compré un coche PIP 2023, en cual no pasó la verificación, vine a reclamar garantía y me están alegando que todos los coches son así, que es normal que el motor siembre, que es normal que haya explosiones en el escape, y pues así realmente eso es preocupante aquí, para todos aquellos que tienen un Renault Key White, inviertan, gasten plata en comprar un cubre cárter en Japón, porque cualquier pozo, el pisen, el cárter se rompe, este está roto, y para sacarlo hay que sacar bobinas, cuerpo de mariposa, bomba de agua, múltiple de admisión, tapa de voluminas, alternador. Este es el peor auto de Renault en este 2024, en este video te voy a decir cuáles y por qué deberías evitar. Amigos, locos por los autos, ¿cómo están muchachos? Gracias por estar como siempre en este video, un video más, como siempre aquí con sus tiros favoritos, que siempre dicen la plena, así se ensucian en el barro, y realmente les dicen las cosas, como debe decirse, de información completa, objetiva, y sin nada de publicidad. Y como siempre estoy para este video, con el amigo Rolando Rey, no se va a volver a escape, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Amigos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes. A este nuevo programa, pues sí, hoy vamos a decirles en la plena acerca de Renault. Si tuviéramos público en vivo, sería ahorita como el, 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 sale el mar con aplanzos. Hoy en día, amigo, vamos a hacer, a ver, el peor auto de Renault en este 2024. Había mucha gente que nos decía que no le dábamos duda a Renault, y sí, habíamos esperado un poquito, y yo creo que este auto realmente para nosotros nos parece que es la peor opción de este 2024. No lo decimos nosotros, lo dice mucha gente en Brasil, en Colombia, donde ya ha pasado mucho tiempo. Pero antes, amigo, vamos con nuestros auspiciantes. ¡Cómpralos ya! Las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado, las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior, cámara de retro 2 en 1, incluye la tarjeta SD y además la instalación. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tallera automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen escáneres, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. El peor auto de Renault en este 2024 no es nada más y nada menos, suene tambor. Y ta-da-da, suene tambor y es el Renault Queen. Seguramente ya muchos de ustedes nos habían escuchado decir en algunos videos pasados que a la final el Renault Queen era uno de los autos de Renault al menos que no había demostrado gran cosa quizás para el precio. Yo sé que es uno de los autos, inclusive en Ecuador, de los más económicos que hay hoy en día. Pero realmente, amigo, tanto los materiales de construcción, hablamos de inclusive mecánicos, internos y externos, dejan mucho que desear. Y como dato, amigo, les voy a decir que obviamente este auto es de origen hindú, de origen de fabricación. Porque luego este auto se produce en varios lugares, de hecho en Brasil, en Sudamérica y en varios otros lugares más. Además, este vehículo pues llega con un motor 1.0, 66 kW de potencia y prácticamente unos 93 Nm de torque. Que para este caparazocito del carro pues va bien, pero no es el problema del motor. Que lo habíamos visto inclusive, amigo, el tema de... era el motor parecido al antiguo Picanto. O sea, tiene ese motor, ¿no? El Picanto de segunda generación de tres cilindros, exactamente. De hecho, habíamos visto una cosa graciosa porque al final ese tipo de auto era como ese City Car de antaño. O sea, le habían puesto muchas cosas de antaño como tal. Y como dato interesante, amigo, que vas con las versiones y los precios, tiene un dato porque, por ejemplo, a ver, aquí sí hay veces que la gente dice no, es que ustedes no lo probaron, es que ustedes hablan por hablar y es que ustedes tal cosa. O sea, realmente, en este caso, amigo, te voy a decir, yo sí lo probé. Realmente yo lo probé. Claro, tú estuviste ahí probando el vehículo. Claro, realmente inclusive ustedes pueden ver inclusive en mi canal, tienen ahí el video completo. Ahí está el video completo donde yo lo probé, probé el auto. Ni siquiera para que te digan no, es que yo lo probé. Hasta el auto. Inclusive me di el gusto hasta de probarlo en cuesta. Me llevé a la cuesta, lo probé. Estábamos con creo que tres personas, estábamos del carro y lo probé un poco más. Ese carro no teníamos que haberlo probado los dos. Claro, pero claro, tú estabas en otro evento y yo estaba en otro. ¿Te acuerdas? Sí, ese día y no pudimos probarlo en el mismo momento. Sí, de hecho, y ese día probé hasta dos carros. Probé el Chery y el Tigo. Ah, no, luego probamos contigo el Tigo, el Chery. Y antes de eso yo probé, ese mismo día probé el Renault Quick. Y como dato ahí, saqué un dato interesante, amigo. Porque cuando yo probé el carro, el precio del carro era $14,465 dólares en la versión base. Hoy en día vale $14,890 dólares. Así que, ahí por ahí la gente dice que no, que los autos europeos no aumentan, que ni sé qué. Pues... No, Matumaduro. Ahí está, sí. Oye, y obviamente que, voy a decirse que este auto no llega específicamente. Ya tocamos el tema de los autos europeos. Es el arancelcero. Y en un programa que tenemos ahí, flotando, ya ven. Después para que digan, es que no, no hacemos este tipo de programa. Pero este vehículo subió de precio y hace unos también de los autos europeos. Así que, ese tema de los aranceles, sí queda en un punto muy cuestionable en la verdad. Pero tenemos ya un video preparado para eso, ¿no? Vamos a hablar sobre todo, muy adelante, vamos a... Tenemos dos programas muy interesantes sobre el tema de los precios de autos. ¿Cómo se elabora este tema? Que es muy interesante. Y lo habíamos dicho, inclusive, en este tema de los autos europeos. Y hablando del tema relacionado con los chinos. No creo que vayan a bajar tampoco los chinos. Para mí, se van a mantener. Mejorarán su equipamiento, entre comillas. Pero bueno, video para... Información para... Vamos a ver qué tiene de equipamiento este carro. Por ejemplo, tiene cuatro airbags. Tiene asistente arranque en pendientes. Tiene aire acondicionado. Android Auto y Apple CarPlay. La cámara de la versión y pantalla de 8 pulgadas. En mi caso, sí puedo decir que... En la parte interior, el auto se siente... Al menos para mí, que yo más o menos estoy rodando el 1.80 de esta altura. Sí me quedaba muy corto el espacio. En la parte... Para menos en las plazas traseras. Y en la parte de conducción, sí es bastante corto el espacio. Y además, los materiales de construcción, los materiales internos son muy deplorables. Por no decir que parece que le metes un puñete y se rompe. Ya vamos más adelante al tema de los materiales. Pero sí. Yo creo, amigo, más bien podemos pasar directamente... Al tema de las fallas y problemas. ¿Por qué nosotros creemos, amigo, que este auto es el peor auto de Renault en este 2024? Pues cosas muy sencillas. Primero, vamos con el primer problema. Sí, al principio del programa dije que no tanto el problema era el motor. Ojo. ¿Ja? Porque ya les vamos a dar un tip de gasolina. ¿Por qué estoy diciendo este tipo de inconvenientes? Oh, de las situaciones que ustedes se pueden salvar en este caso. Amigo, vamos con el primer problema. La primera falla de este vehículo es el embrague. Muchos. Existen muchos problemas en este tema del embrague. ¿Por qué? Porque la gente dice que se desgasta demasiado rápido. Ahora, sí. Todo depende de la forma de conducir. Todo se depende de la manera de conducir. Porque si eres una persona que recién estás aprendiendo a conducir, obviamente te vas a comer el embrague en pocos kilómetros. Y solo dato interesante también. A mí me pasó cuando probé el carro. Es un carro que no desarrolla muy bien. Y otra cosa que también tú dices, se vende mucho la conducción. ¿Qué va a pasar cuando tú tienes un auto que lo sientes flow? Vas a meter. Le vas a meter más chancleta. Le vas a meter más chancleta. Y vas a pasar siempre a primera todo el rato. ¿Qué es lo que me pasó? De primera a segunda. Primera a segunda y consume más gasolina. Y claro, estás digamos, llegas en cuarta. Ya ves que el carro desmayó. Primera, primera. En estar forzando todo el rato la caja. Y en estar presionando el embrague todo el rato. ¿Qué sucede, amigo? Desgaste temprano el embrague. Es uno de los problemas que ya vemos que va asociado a la fabricación y al tipo de agua. Vamos con la siguiente fada, amigo. Fugas de aceite. Problemas eléctricos. La fuga de aceite, ya sabemos. Sí. Problemas de empaques. Sí. Problemas de eléctricos también. Sabemos que si es que no meten buena calidad en el tema de cables. Oye, ¿y por qué será? No, esto de los cables es muy común en los vehículos europeos. Pues yo también sufre el mismo problema. Sí. Hay problemas de recalentamiento en el sistema eléctrico y la fusibilidad. Y con sensores también. Con sensores. Con sensores también. Y es uno de los gafos que también se quejan mucho de ese tema. Y Greenwatch ha ligado a la fabricación. Amigo, ruidos en la suspensión. Kiko, ¿cómo le sentiste el momento de la conducción al Quir? Yo la verdad, como te digo, yo sentí un auto que le falta fuerza. Y que para mí, ese auto con cinco personas va a desmayar. Obvio. Va a ser muy difícil. Si ustedes... Yo también tuve un avión. Y hay mucha gente que al otro lado me da la... Y este es un facto. Porque el Aveo, el Aveo Family, por ejemplo, en una cuesta desmayaba. Y era un auto que tiene un motor 1500 y 1600 también que tuvo, ¿no es cierto? Y es un auto que desmayó por completo. O sea, para mí desmayaba. En una cuesta no subía. Me tocaba subir como busán. Entonces, ya imagínense ustedes, este auto que es motor 1000 en una cuesta con cinco personas. Ya se imaginarán, con tres personas le costaba subir. Bueno. Y todo lo que sube también tiene que bajar. El problema es el sistema de frenar. Ahí directamente yo le echo la culpa al sistema de frenos y a la bomba de freno. Y la bomba de freno es uno de los problemas que hemos dicho que es muy común ahora. No sé qué está pasando con la fabricación del tema de frenos, pero modelos como el Swift y una cantidad de modelos chinos sufren de todo el sistema de frenos. Lo sé. ¿Incluso el Suzuki Swift? Aunque digan, no, es que en Suzuki Swift es lo mejor del mundo mundial. También tiene problemas de frenar. También te doy ahí una, amigo, antes de cortar esa parte, te doy un poco de mi experiencia. Manejo también. ¿Qué pasa cuando tienes un auto que si tú vas lleno, ¿no es cierto? Y tú, es un auto que relativamente, ¿cómo saben decir esto los de Mini, por ejemplo? Que dicen Go-Kart Feeling, ¿no? Que le llaman este tipo de sentimiento como... De Go-Kart. De Go-Kart. Que es un auto que cuando tú manejas este tipo de autos, son muy maleables. ¿No es cierto? Se siente, en cierto punto, hasta se siente inestable. Sí, claro. ¿No es cierto? Pero es muy rápido, muy maleable. ¿Qué pasa si tú tienes un auto muy maleable en una recta? Un auto de esa calidad, ¿no es cierto? Con el ring que tiene este auto. Y a la final yo creo que los frenos van a sufrir porque el auto no está preparado para ese tipo de cosas. Para mí es un auto que si tú lo vas a tener con mucha gente, ¿no es cierto? Con demasiados pasajeros adentro del auto. Obviamente va a ser un auto que va a sufrir el embrague y va a sufrir los frenos. O sea, bueno, yo creo que hay muchas cosas que, como digo yo siempre, acuérdense de una cosa. No sé por qué. Nosotros vivimos en una geografía bien complicada, ¿no es cierto? No es que vivimos en una geografía sencilla. Es compleja. Entonces, hay muchos terrenos diferentes, difíciles. Vete a la costa este auto. No te va a dar muchos problemas. Claro. Menos problemas. Pero en la sierra la va a sufrir tanto en frenos del embrague por obvias razones. Obvias razones, amigo. Vamos con el siguiente problema, amigo. ¿Problema? Ah, problema de canalosaría. Ah, sí, ese. Aquí cabe decir dos cosas. El terminado del cuid no es que sea de lujo. No. Lamentablemente, cuando tú abres el capó, te das cuenta de que todo está así, hecho una chaposa. Sí, sí. Parece que ha llegado un niño de kinder y le ha metido brocha por todo lado. Ese fue el, y hasta yo pregunté, cuando yo probé, digo, este auto está, yo te prometo. O sea, cuando me dio el carro, yo le dije al señor, le digo, disculpe, ¿este auto así sale? O me dieron a mí así. O así mismo viene la nota. Es que alguien comió chicle y escupió ahí porque era embarrado ahí. No, sí, no, no. Entonces, me digo, no, dice, así mismo viene, dice, es que es un auto económico, dice. O sea, no sé qué. Yo, 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 hasta en el spa que tuve no tenía así, o sea, poco más han cogido y con el bailejo y ta, dale ahí. Ahora está como chapan, chapan las, las paredes, las paredes. Algo así, no, así definitivamente. Terrible. Digo, y problemas de pintura. Sí, sí, eso sí. Los problemas de pintura, así inevitablemente. Los vehículos franceses, oye, se queman muy rápido la pintura, ¿te has dado cuenta? Sí, sí. El Peugeot pasa lo mismo, el Renault pasa lo mismo, Citroën también pasa lo mismo. Y hay que decir también una cosa, como tú dices, puede ser mucho también la potencia en la radiación solar. No es lo mismo en Europa que aquí. Claro. Aquí, obviamente, ahorita ya nos estamos tostando, mira. Aquí, con un tip, les recomiendo mucho a la gente que aquí en Ecuador, traten de tener a su auto un poco más cubierto. Porque con la potencia del sol que tenemos, es increíble cómo se te puede ir en la pintura a descascarar muy rápido. Sí. Y tú mismo lo sufres en tu auto, de hecho, en el techo. Claro, pasa, es inevitable. Exacto. Por más que lo cuides, pasa. Entonces, vienen preparados para la realidad europea. Cuando vienen acá, donde las papas queman y donde es GTA versus un legendario, entonces ahí sí, todo es más complejo. Amigo, vamos al tema de conclusiones. Sí, la verdad, mira, amigo, yo, por ejemplo, te puedo decir, y aquí, viendo todos los problemas que tuve, la regresamos un poquito. Yo, personalmente, que pude probar el carro, yo sí les digo, no me parece tampoco en caso que, o sea, no se le puede dar, como digo yo, tan duro a un auto por el precio que tiene. Relativamente hay gente que, obviamente, en Perú, en Chile, o de ver los autos mucho más económicos, pero acá este auto llega a ser uno de los más económicos del mercado. 14,890. Aunque parezca que no, aquí es económico. Es lo más barato que hay. Antes veíamos 9,000 y todo, bueno, ahora 14,000, casi 15,000 es lo más barato que hay aquí. Y, bueno, como es el auto más económico, uno tampoco puede decir, no, yo quiero que tenga pantalla y clúster de instrumentos digital y tenga todo formado en piel, en alcántara, algo así, no, que es nada absurdo. Pero, por lo menos yo esperaría, porque hemos tenido acá versiones de Chevrolet, que aquí nosotros también nos hemos quejado por los interiores. Y es imposible que no nos quejemos en este caso, porque son cosas que, tanto en materiales exteriores, como hemos visto, mecánicos, no puede ser que venga con masilla puesta ahí a ar o así. Inclusive, por lo menos pone una masilla vital del color, pero el ar no venía a blanco con masilla rosada, ¿no? Rosada. Es que él, ahí, es lo que yo te digo. El problema es que no tienen el detalle para ser un vehículo, lamentablemente. Ahora, claro, tampoco hay que, por un vehículo vamos a pintarrajear toda la trascendencia que tiene Renault. El Renault también tiene vehículos muy interesantes. Por ejemplo, el Sandero. Claro. El Duster. El Duster ha brujado. El Duster, el 1.3, el 1.6. Y yo me quedaría con el 1.6. Muy buen vehículo. Y ahí, un dato, la marca, por lo menos, hay que decir una cosa. La otra vez yo vi en Facebook. Por lo menos la marca, la gente pregunta. Con el 1.3, ¿tengo que usar Super? Sí. Sí. Tiene que usar. Inevitablemente. Señores, si ustedes quieren comprarse un Renault Duster, 1.3 Turbo. Sí. Inevitablemente, inevitablemente deben poner gasolina. Y ahí, Super. Y ahí le va a ir a la blusa a la marca. Porque yo vi en Facebook, la marca mismo ponía. Sí. Tiene que usar Super. Tiene que usar el mayor traje. Eso está bien. Está bien. O sea, ¿por qué? A ver, a ver, no es por echarle flan. A ver, vamos con mi tema de conclusión. Ya necesitamos. Vamos a usar tu captiva con extra. Verás, mi conclusión muy simple, compa. Como siempre, mira. El punto aquí es que a Renault le está metiendo muy pocos, o sea, materiales de muy poca calidad en el tema. Sí. Entonces, no está haciendo un control de calidad efectivo, eficiente. Hay quejas, hay denuncias a nivel global de que la marca está teniendo problemas con este modelo. Ya, inevitable. En Brasil, en Brasil, Colombia, varios sectores. Incluso he visto videos de que la gente se queda botada y que la asistencia de Renault no sirve. No estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de otro país. Y de hecho, ahora, amigo, hay un punto muy interesante que sí cabe mencionar. Este vehículo, si ustedes van a utilizarlo para hacer carreras, karting, gokarting o lo que sea, en tono de broma, ¿no? Ojo, porque este vehículo no lo puedes meter, o sea, karting, obviamente. Pero sí, este vehículo tiene una carrocería muy alta. Entonces, pilas con la velocidad que le pueden meter. Es inestable. Es muy inestable. Exacto. Y además de eso, si se te daña un arito de este vehículo, solamente tiene tres pernos. Entonces, van ahí a la concesionaria a pedir este aro de tres pernos, porque de ahí es súper complicado poder conseguirlo. Y la otra también que les doy el tip es, en la puerta trasera, está muy sencilla. Es para mí. Sí, me parece, tú tienes, amigo, tú tienes la, digamos, la experiencia con el bocho, que tiene, es muy parecido. O sea, el bocho, ¿y qué se parece el bocho a la hora? En la puerta trasera, en la puerta de atrás de la cajuela. Ya. Tiene esa apertura antigua, o sea, me parece la apertura antigua. Ok, sí, sí, tienes toda la razón. Ese sistema, y con ustedes hay videos en Brasil que se los roban muy fácil. O sea, y en Argentina también. Sí, es verdad. Es muy sencillo, en lugar, donde hay otra chapa, por debajo. Anda vuelta detrás, ya está. Por debajo, le hacen un hueco y le abren. Entonces, también este auto no lo dejen botado nomás por ahí, porque la calidad inclusive de seguridad de chapa, como dicen, por ejemplo acá, es muy deplorable también. Y la otra también que les quiero decir una cosa. Este auto, si ustedes ponen a ver, se ponen a ver en México y en Argentina y Brasil también, se queja mucho del recalentamiento y que el motor tiembla. En mi caso, cuando yo probé, yo sentía que manejaba un carro a diésel. Porque el carro, el motor, temblaba de alguna manera. Y esto vemos, y esto vamos a llegar también al punto que queríamos hablar, que puede estar asociado al combustible, a la gasolina que utiliza. Pero también para mí, no me dejan, y eso sí, hay que decir, no me van a dejar mentir, porque este auto también, los materiales de construcción que tiene este auto, mecánicamente, la calidad como tal, son muy bajos. Eso sí hay que decir. Y obviamente, con esa calidad, si tú a este auto le llevas y le das duro, le das desgaste en terrenos complicados todavía, van a sentir siempre un desacople de alguna pieza. Alguna pieza se desencaja, por obviamente estándares de carga. Y termina teniendo este problema. Y amigo, solo para el dato del recalentamiento, es que se va a sufrir también este auto. Obviamente, un auto con ese motor tan pequeño, si tú le llenas de gente atrás, ¿qué va a sufrir? Recalentamiento. Obviamente también, acopla la que la refrigeración de este auto no es para nada de maravilla. Es muy pequeñito para el auto que es, o sea, este auto, como digo, pónganse a ver también, cuesta menos de la mitad del India. También tiene que ver ese tipo de cosas también, así que es un auto que, como decimos, en China y en la India, este auto casi que sería semi-desechable, como para darle ahí en jazz. Que también la calidad en la India, pues, es otra. O sea, imagínate lo que fue el Tatanano. Ni siquiera en la India se vengó el Tatanano. El Tatanano que, o sea, se demoraron full años en desarrollar el Tatanano. Saltaron unos de coles de nabos. Y en la India, pues, no les gustó. Y los incluso de llenamiento, incluso en el momento de la exportación, el Tatanano tampoco dio resultado. Volviendo al tema del Quid, incluso con la motorización. Señores, este motorcito tiene una relación de compresión de 11.5 a 1. Cabe mencionar esto. Dato muy importante. De la ficha de Colombia. Debería, estábamos, sí, en la ficha de Colombia. Específicamente. Entonces, literalmente, deben poner gasolina super a este vehículo. Sí, sería lo más adecuado. Sería lo más adecuado. ¿Le pueden poner gasolina en el Brasil? No hay problema. No hay problema. No estoy diciendo que obligatoriamente deben poner gasolina super. Deberían, sí. ¿Por qué? Porque la relación de compresión es alta. Sí. Repito, es 11.5 a 1 la relación de compresión. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Si no le pones la gasolina adecuada, la combustión va a ser más forzada, en el caso de llevar mayor cantidad de gente. Inevitablemente, el motor también se va a sobreexigir y se va a recalentar. Exacto. Como diría, nuestros compas mexicanos, tengo y no tengo razón. ¿Sí o no? Claro. Nosotros nos dimos cuenta que la raíz de los problemas de este auto es que para nosotros este auto debería usar su... Sí. Por cómo está compuesto completamente, digamos. No es un auto que sea para forzarle mucho. No es un auto que puedes tú ponerle cualquier gasolina y ese auto te va a volar. No es así. Este auto más bien hay que tener mucho cuidado y sobre todo en choques. Porque si este auto, estoy seguro, como yo le sentí, este auto en un choque se hace pedazos. O sea, como el Spark Live de sus tiempos. O sea, si este auto se va... Gracias a Dios tiene cuatro airbags. Pero realmente va a ser un choque que lo vas a sufrir. Eso sí te lo digo porque este auto no es para aguantar un buen... Dios, Diosito. Ah. ¿Será que nos compramos de algún momento un Queen? Claro. No, no, no. Capaz que no, amigo. Cáncer. No, no, no sale. No sale porque, la verdad, en este caso sí yo les diría... Y para mí, digamos, finalizado un poco la conclusión en mi caso, yo te diría... No sé por qué Renault mejoró mucho el Duster y ahí les tengo que aplaudir porque... Yo he visto a Duster... El Sandero, mijo, el Sandero. El Sandero mejoró mucho. En las nuevas versiones mejoraron muchísimo. Es el motor, porque ahora tiene alianza con Nissan. Oye, esta vaina parece publicidad, hombre. Para que vean, no. O sea, aquí todas las marcas van a pasar. Sí, sí. Por una pasada. Hay que decir una cosa. O sea, es que en este caso hay que decir que tanto el Duster, por ejemplo, como el Sandero o el Honda mejoraron mucho, son autos buenos realmente. Para mí me parecen buenas opciones. Pero no hicieron con el Fuel. El Fuel es como el auto descarte más económico que poco más y te lo dan, pero... O sea, sin llantas usted le pone afuera. O sea, es un auto claro. No creo que esperar. Y para mí, estamos hablando hoy día, no estamos diciendo que es de lo peor del mercado, porque tampoco es así. Pero como tal, de Renault, sí, amigos, es el peor de Renault 2084. Para mí, si me preguntan a mí, en mi opinión, yo no me lo compraría ni fregando. Y yo veo que les digo yo, yo ya lo probé. O sea, si me preguntan a mí, es así, no, es que usted no ha probado, yo tengo el auto. No, yo lo probé todo el día, lo probé. Encuesta, lo arranqué, le di duro. Le pegaste. Inclusive, me acuerdo que lo probé de Slalom, le probé y todo. Y para ver un poco más sentir, sí, los frenos me parece que... Me parece que les falta, como te decía. Y no me cogerce mucho. Digamos, no me... No me cautivó por completo. Para nada. Es que tampoco me decepciona porque es un auto que viene muy económico. Entonces digo, sí, tampoco me van a dar, wow, una estabilidad del Tiggo 8 Pro, que era increíble. Una estabilidad, te dé cuenta. Es que tiene todo el segmento, o sea, amigo. Entonces, no me da, es muy inestable. Es un auto que, para mí, obviamente se va a recalentar. Sufría también el Spark GT de lo mismo, por lo mismo. Entonces es un auto que, por los materiales que tiene y por la gasolina que seguramente la gente le va a dar, lo único que le salvaría este auto es el consumo de combustible. Y obviamente, este, por el motor que tiene, por la tonería y por todo, porque no es tan pesado, me parece que te va a dar un buen consumo de combustible. Pero a mí esto, ya sabes, ya sabes, ya sabes, amigo. Llegamos al final del programa. Gracias a nuestros auspiciantes. Cómpralos ya, las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado, las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior, cámara de retro 2 en 1, incluye la tarjeta SD y además la instalación. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen scanners, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Llegamos al final de nuestro programa, amigo. Mira, datos muy interesantes que tenemos aquí para aportar. Decir, mira, ¿sabes qué? Te estamos dando todo, todos los detalles acerca de este Renault Quick. Si es que tú lo, en el caso de que tú quieras comprar este vehículo, pues ahí te dejo el dato. Amigos, tengan en cuenta, es un vehículo económico. Si es que ustedes compran barato, también van a vender barato. La devaluación en este vehículo también es un poquito alta, pero deben tener en cuenta. Sí, sí, realmente lo normal, no tanto como los chinos. Eso sí. Bueno, no es tampoco un Toyota, un Kia que devaluación. Pero sí, como estoy en acuerdo contigo, es un auto que para... No es de lo peor del mercado. Sí, para mí es lo peor de la marca. Y como ven ustedes, van a tener que cuidarlo muy bien. O sea, no lo fuercen, no lo carguen mucho. No es de lo otro para trabajo. Quizás para Uber y eso puede servir, porque tampoco se van a llevar tantas personas. Pero para irte de viaje con toda la familia, sí la va a sufrir, eso sí. Entonces, vean ahí, pero no contras. Y desde ahí, para el precio que está, yo quizás podré un poquito más y me iría, como tú dices, por un rover, por un sandero, muchísimo mejor. Inevitablemente, este vehículo va a ser destinado para universitarios. Muy buena idea, por ejemplo. Es una muy buena idea. Muy buena idea, como tu primer auto, un auto para andar solo. Y si lo puedes usar en la costa, mejor. Porque aquí la verdad es que hay unas cuestas que... También. Que tocan su camino, pero... ¡Listo, amigos! Y amigos, no se olviden también de suscribirse tanto a Fallas y además a Válvula de Escape. Dejar sus comentarios ahí, a lo que les pareció, tiene del Quid. Dejen ahí sus comentarios, qué tal, qué les pareció. Y además de eso, qué piensan, de cuál podría ser el peor modelo Renault para solos del Quid. Quizás para ustedes no. Puede ser que sea otro modelo, o sea, tiene alguna experiencia. Además, también pueden suscribirse por un dólar mensual, tanto a Fallas como Válvula de Escape. Y ser miembros de los Ramanan, y así nos apoyan en esto acá, mire. Y así, no se olviden también que Fallas.com tienen así las noticias más canales de... ¡Viva! ¡Viva! ...de cinco pasajeros en una huesta. Aquí nos vemos, amigos. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Nos vemos para la próxima. Bye. Adiós. 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 Adiós.